Cuando ingreso al local, como siempre, voy, prendo las luces, saco la moto, todas las cosas. De siempre, cuando dejo la campera, tenemos ahí un perchero, veo que estaba tirada la caja de recaudación. Y bueno, uno se asustó, ahí nomás me fijé que era el faltante, llamé a mi patrón, ahí nomás hicimos la denuncia. Y bueno, después nos dimos cuenta que faltaba solamente dinero en efectivo. El tema de cheque, eso no tocaron nada, y bueno, que entraron por atrás, que estaba forzada la puerta. ¿Cuánto dinero se llevaron? Y debe haber una suma entre 25.000 pesos, está rondando ahí. ¿Fueron directamente donde estaba el dinero? Fueron a la caja registradora y se ve que al no encontrarse con dinero, porque siempre dejamos cambio nomás, revolvieron un poco por atrás y se ve que siguieron enseguida con donde estaba el grueso del dinero. Pero si bien no era mucho, porque siempre llevábamos la recaudación, pero bueno, fue justo este fin de semana. El vecino del lado, bueno, acá en la casa de Rubén, estaba desalojada. Los patios que dan atrás están en situación de baldío, o sea, no se habitan. Al lado está el geriátrico. Y bueno, el único vecino de casa de por medio me dijo que no escuchó nada, solamente un ladrido de los perros, pero no sabe bien a qué hora fue. Hicimos la denuncia, ¿no? Sí, sí, hicimos la denuncia. Vinieron los policías esta mañana y bueno, me dijeron que ya se encargaban ellos de hacer todo. Bueno, nosotros ya estamos tomando las medidas, estamos reparando la cerradura, hemos reforzado ya con reja, nos está dando la mano un muchacho que está haciendo todo con urgencia. Y bueno, vamos a fortalecer lo máximo posible todo y esperemos que esto no vuelva a suceder. ¿Con sistemas de seguridad? Seguramente, seguramente con la cámara y alarma, ¿no? ¿Qué genera esto? Obviamente ustedes empleados laburan de lunes a lunes. No, y te da impotencia y es como que estudian todos los movimientos, porque nosotros trabajamos hasta el sábado al mediodía y uno piensa que puede haber sido esa misma madrugada, o sea, el sábado a la noche o ya el domingo a la madrugada, pero sí, te da impotencia, sobre todo, llegar y encontrarte con todo eso, no es lindo y más un lunes. Pero bueno, ojalá que vamos a confiar en la justicia que se pueda esclarecer todo esto. Esto es un negocio que todos saben cómo te manejás, no podés incriminar a nadie, no podés culpar a nadie porque no se sabe. Eso es algo, qué sé yo, a lo mejor esto es un estudio de muchos años, a lo mejor fue al azar. Imaginen que un negocio, a lo mejor que consideren que mueve mucho dinero, a lo mejor se esperaban otras cifras, la cual no es, pero bueno, la verdad que sospecha, yo creo que eso ya le corresponde más a la policía.